¿Qué es eso? Va por cinco años, el caso es que es una casa muy lujosa, por supuesto, en un sector exclusivo, en el que ella llega en Black Hawk, que igual vale la hora 8.600 dólares o cosa por el estilo, un poco más de 42 millones de pesos cuesta la hora de Black Hawk. Claro, es un trayecto de cinco minutos, pero hay que recordar que el helicóptero hay que prenderlo, hay que despegar... Y los pilotos y ese helicóptero se necesita para cosas importantísimas en Colombia. Y resulta que llevan a la señora vicepresidente a su finca, a su casa de lujo, en Dapa, arrendada, comprada, como quiera que sea. Es supuestamente una mujer muy humilde, ¿cómo le parece, pues, la humildad? Una gigantesca manifestación en defensa del INE, el Instituto Nacional Electoral, en contra de AMLO. Y a AMLO le parece muy saludable la marcha, pero que hay mucho delincuente de cuello blanco en el país. De modo que Taldó hachó de delincuentes de cuello blanco a los centenares de miles de mexicanos que marcharon en protesta contra Sushi. Vamos a ver, dice AMLO que deben mover más gente y que se esperen lo que va a pasar el próximo 18 de marzo. Dios nos tenga de su mano. El COVID se originó en laboratorio. Esto tiene encendido al mundo. Hay muchas reacciones con respecto a esa afirmación que alguien hizo. Se dijo que con conocimiento de causa. Vamos a ver. La ayuda a Ucrania vale 77 mil millones de dólares. Hay reacciones en contra. Parece un exceso, pero Ucrania está librando su batalla en contra de Rusia. Ucrania no puede caer. No puede caer. La visita que hizo el presidente Biden, una posición de mucho valor personal y muy significativa. Ucrania. Y Moldavia se siente la próxima Ucrania. Moldavia. Vamos a ver qué pasa. En los Estados Unidos se condonan los préstamos estudiantiles. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia sobre el particular. Esto vale también millones de dólares. Pasemos a deportes, porque Messi está en una nueva marca, tiene otro de best, llega a 800 goles en su carrera deportiva, 700 en la liga y 100 en otros partidos. La recesión sería el precio que se va a pagar en los Estados Unidos para ganarle la partida a la inflación. Recesión en contra de la inflación. Vamos a ver qué sucede. Y en Colombia, queridos amigos.